¿Por qué has pintado en tu ojera la flor de lirio real? ¿Por qué te has puesto de cera? ¡Ay, campanera! ¿Por qué será? Mira que tú el que no sabe, cuál es la llave de la verdad Dicen que no eres buena y a la Azucena te pudiera jugará Dile que pares a Noria, que vas rojando pregonando lo que quieres Que por saber a tu historia le están buscando cómo y cuándo te refieres ¡Ay, campanera! Aunque la gente no quiera Tú eres la mejor de las mujeres porque te soñan su pregonera ¿Por qué se para la gente una mala vez de pasar? ¿Por qué es la alombra valiente que alza la frente y se aparta? Dicen que si un perseguillo que anda escondido lo habían habéis muerto ¡Ay, campanera!